Amigos del Sector Solidario, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con la UAEOS, el espacio virtual en el que invitamos a líderes empresariales, miembros del Sector Solidario e influenciadores positivos para conversar en la manera en cómo hemos venido trabajando para fortalecer y visibilizar a las organizaciones que hacen parte del Sector Solidario. Hoy la invitación a tomar un café con la UAEOS se la hice a Diana García Peñaranda, gestora social del municipio de Villanueva, La Guajira, y es la nueva presidenta de ASO Damas, Asociación de Primeras Damas de Colombia, nombrada en el marco del Cuarto Encuentro Nacional de Responsabilidad y Compromiso Social realizado por ASO Damas el pasado 17 de marzo. Diana, muchas gracias por atender nuestra invitación y bienvenida a Un Café con la UAEOS. Bueno, muy buenos días, doctor Rafael. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que pues para mí es un honor poder conversar con ustedes, con todo el equipo de organizaciones solidarias y todas las personas que nos están escuchando. Bueno, quiero aprovechar para felicitarla por este honroso nombramiento que hace reconocimiento a la entrega y compromiso con la que se ha trabajado por el desarrollo de las mujeres, los niños y los jóvenes en Villanueva. ¿Qué significado tiene liderar una organización que busca la equidad de género y que trabaja por beneficiar a las mujeres de base? ¿Cómo se recibe este nombramiento y qué expectativas de trabajo se realizará de ahora en adelante? Bueno, doctor, la verdad que el significado es un compromiso muy grande, muy grande que tengo ya no solamente con Villanueva y con la región Guajira, sino con todas las regiones de Colombia. De satisfacción, lógicamente, porque mis compañeras pues vieron en mí una persona que puedo liderar y puedo ser una vocera de ellas, que es lo importante. Es de mucha responsabilidad porque estamos en un país con muchas necesidades, donde cubrir a todas las mujeres de Colombia es imposible. Invito, sí, lógicamente, a que trabajemos de la mano a Sodamas de Colombia con las diferentes organizaciones y entre esas, lógicamente, ustedes como principales, a identificar esos grupos de mujeres vulnerables para que podamos conocer sus potenciales y de esa manera poder ayudarlos. Yo creo que ese es un punto muy importante que debemos revisar. Sí, eso es así y pues obviamente usted sabe que esta es su entidad. Quiero contarles que en un trabajo conjunto entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, a Sodamas y la alcaldía de Villanueva, en cabeza de su alcalde, Carlos Alberto Barros, esposo de Diana, hemos adelantado un trabajo con sentido social, enfocado en generar oportunidades a las mujeres y a los jóvenes del municipio por medio de la asociatividad solidaria. Es así como en el 2021 creamos la cooperativa Semillas Villanueveras, conformados por niños y niñas acordeoneros. Diana, su papel ha sido muy importante en el desarrollo de este trabajo y por eso quiero preguntarle cómo se podría replicar esta labor social en las diferentes regiones del país, ahora que usted es la presidenta de Aso Damas. ¿Y cuál sería ese compromiso de las gestoras, primeras damas sociales del país, para poder lograr ese objetivo? Sabemos que existen necesidades en todos, en todos los territorios del país. ¿Qué es lo importante? Nosotras como gestoras, como líderes, para poder dejar una huella, debemos identificar, conocer qué talentos específicos tenemos en nuestros territorios y cómo de una u otra manera podemos engranarlas o agruparlas para que ellas brillen con luz propia. ¿Qué hace falta a estas mujeres? Lógicamente, las capacitaciones, organizarlas y legalizarlas, porque si nosotros creamos esa cooperativa, ellas lógicamente pueden darse a conocer y pueden vender los productos a nivel empresarial. Lo ideal es agruparlas, prepararlas, legalizarlas e impulsarlas por medio de las diferentes difusiones para que ellas logren tener un cliente de mayor calidad y puedan difundir sus productos. ¿Y qué mejor que ustedes para que nos den la mano y entregarle aparte de eso esas herramientas para que ellas dejen trabajar, dejen de trabajar con instrumentos muy básicos y como decimos en el algor popular con las uñas? Sin duda alguna, ustedes los gestores sociales y las gestoras sociales, las primeras damas en los territorios, tienen el poder de mover comunidades y hacer un trabajo social que de verdad genera impacto en todos los sentidos. Para terminar, quiero que nos cuente qué proyectos tienen en mente y cómo, usted lo ha dicho en varias oportunidades, cómo desde la unidad podemos apoyarlas y seguir trabajando por el desarrollo de las mujeres en los territorios y las comunidades más vulnerables. Yo lo dividí prácticamente en dos etapas. Una etapa que es lo que ya cumplimos porque estamos en la mitad de nuestro tiempo de gestión. Una etapa que ya la cumplimos, que ya desarrollamos gracias a organizaciones solidarias, doctor, y a todo su equipo de trabajo, logramos constituir unas cooperativas. ¿Qué viene en esta segunda etapa? El acompañamiento para seguirla fortaleciendo porque no es fácil y es muy poco tiempo para lograr que ellas se suelten y anden por sí solas. Todos sabemos que montar empresas no es fácil. En un país de estos no es fácil montar empresas. Mantenerse en un mercado laboral no es fácil, pero tampoco imposible. Necesitamos hacer el acompañamiento, seguirlas orientando, seguirlas fortaleciendo para que realmente cuando salgamos de nuestro periodo podamos sentirnos satisfechos. ¿Qué viene en mi segunda etapa? Aparte del acompañamiento, pienso que hay una deuda, hay una deuda y en el caso de la región de la Guajira, específicamente en Villanueva, cuna de acordeones, siempre he dicho que si somos cuna de acordeones, en una cuna hay un bebé. Un bebé que debemos orientar, un bebé que debemos impulsar y cómo lo podemos impulsar, mostrarle realmente nuestras fortalezas, educarlo con base a las fortalezas que tiene esa región. En el caso de Villanueva, la mayor fortaleza que tenemos es el folclor y somos cuna, cuna de acordeones donde debemos escoger a esos niños y mostrarles el verdadero folclor, el vallenato, la cultura que tiene ese folclor tan importante para que ellos crezcan en la música y vean esa música como una oportunidad de vida, oportunidad de desarrollo y dejemos de ver en la Guajira ese niño desnutrido, ese niño con problemas, porque sí tenemos necesidades, pero también hay un potencial muy grande que tenemos que cultivar y fortalecer. Por eso, desde la alcaldía de Villanueva, doctor Rafael González, lo invito a que nos apoye, a que nos apoye en un encuentro internacional infantil cuna de acordeones, un encuentro que va dedicado solo a los niños. A usted, doctor, ante todo, quiero felicitarlo, porque la verdad ha sido, para mí, en mi gestión, ha sido una pieza muy fundamental en el desarrollo de la actividad social que he querido realizar. En Villanueva, esas cooperativas que tenemos están contentas, están satisfechas. Sé que seguimos siendo el bastón de ellas y todavía no podemos dejarlas solas. Ojalá, qué bonito fuera que Colombia tuviera 20 Rafael González más, con ese equipo fortalecido. De verdad que hay profesionalismo, hay solidaridad, que es lo importante, y un equipo muy bien preparado para demostrarle a Colombia que desde presidencia hay muchos programas que se pueden llevar a feliz término y pueden llegar a todas las regiones del país. No, pues mi querida Diana, muchas gracias por esas palabras, por ese reconocimiento, pero quiero decirle que la entidad estará atenta a poderla apoyar en esos procesos. Quiero darle las gracias por sacar este espacio para tomar un café con la OBAEUS y compartir las experiencias, o estas experiencias que consolidan la gestión social y el empoderamiento de la mujer en el país. Necesitamos también muchas dianas García Peñaranda en todo el país trabajando por la comunidad. Recuerde que este espacio está abierto para cuando nos quiera acompañar y compartir acerca del trabajo que realizan desde la nueva presidencia de Azodamas o desde la gestión social que se va a realizar en Villanueva, en La Guajira. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Espero replicar ese trabajo que venimos haciendo en Villanueva, en La Mano con Usted, a las diferentes regiones y lograr identificar que se puede trabajar en equipo, que Colombia tiene mucho para dar y en todas las regiones tenemos potenciales diferentes para mostrar. Así va a ser. Y antes de despedirnos, les recuerdo la invitación a visitar nuestra página de internet www.uaeos.gov.co. Seguirnos también en nuestras diferentes redes sociales, donde aparecemos en Facebook, Twitter e Instagram como arrobauaeos.co. Ah, y suscríbase a nuestro canal de YouTube Colombia si es solidaria. Hasta la próxima.